Este es el caño que ocasionó el desastre. Es uno de los más antiguos de Montevideo. Une la zona de Melilla con la zona del Cerrito. Varias familias de toda la cuadra de Camino Colman se vieron afectadas. El caño está ubicado en Camino Colman y Garzón. La rotura provocó una gran pérdida de agua potable que inundó unas 25 casas de la cuadra. El agua subió un metro y medio. Así lo muestran las huellas que dejó en algunas viviendas donde arrasó con muebles y electrodomésticos y obligó a decenas de familias a salir fugazmente de sus casas. ¿Cómo lograron salir ustedes? Mirá, mi hija se puso arriba un sillón y cuando vinieron los de la... O se le dijeron, no te muevas porque puede tener electricidad, porque no habían cortado la luz, ¿viste? Y la sacaron a mi hija y a mi nieta, ¿viste? Y tal, yo ya había salido corriendo, ¿viste? Porque fue una cosa de sorpresa eso, ¿viste? Nos agarró así de sorpresa porque se reventó eso de allá y entonces vino el agua y vino y vino y subió allá arriba, ¿viste? Y le destrozó todos los muebles adentro de la casa, nos le quedó prácticamente nada. Le damos con lo puesto, con lo puesto que ves, ropa, ropero monoturo, ¿viste? Algunas personas debieron ser rescatadas por bomberos, otras no quisieron salir para no abandonar sus pertenencias. Varios camiones cisterna trabajaron en el lugar para sacar el agua con mangueras y desagotar en otro punto. Tuvimos una hora y media esperando que, o más, que el agua se pudiera cerrarla. ¿Cómo lograron salir ustedes de acá? Nosotros salimos igual, ¿viste? Porque vos con el agua salís. Pero, ¿cómo hacés? Perdieron todo. 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 Además de ingresar a las viviendas, la fuerza del agua derribó el muro de una fábrica de papas precocinadas, que también funciona como depósito de alimentos. El lugar también se inundó provocando pérdidas prácticamente totales de la mercadería. El desastre no causó víctimas, pero dejó a decenas de personas con solo lo puesto. ¡Gracias! ¡Gracias!